Panes gratis. Paga después que te lo comas. Las huertas de nosotros para acá, está un poco lejos. Mira, ahí dice, panes gratis, panes gratis, sí, y aquí... No, 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 no le da eso ya, sí es gratis, es gratis, pero aquí es gratis, ya, es fijo gratis, es gratis. Ok, con la suerte tú ya no se equivocas, la suerte mía está aquí. Eh, claro que sí, 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 yo pagué el agua, la luz, sí, sí, yo la pagué, los millos de adelante, ah, ah, pero no es así, pagar de dinero, ah, pero que tú eres loco, tú sabes que yo no tengo en los cuartos, yo puse un negocio ahí de pan, ah, sí, sí, yo puse un negocio de pan, ¿cómo que no voy a vender? Yo tengo una estrategia dura, nadie se la sabe esa, no, es que tengo que hacer su estrategia porque la gente, la gente no quiere comprar, tranquilo que yo voy a vender. Es que, estate quieto Majin Buu, estate quieto, yo te pago eso después, no me metas eso en esto, está bien. Ah, pero Majin Buu ya ha cerrado, ¿con qué radio está hablando? Vale, tira adiós, amén. Vámonos. Vámonos para abajo. Esto es vida. Ay, deuda. Vida. Ay, deuda. Leo, pero hay que un pan, gobernador, ¿y tú quieres? Ay, no, deuda, ya no aguanto más. Déjale eso a otro porque es gratis. Ay, deuda. Ay, deuda. Ay, deuda. Sigue el comandante, y entonces, eh, ya le lío, está acompañado tú ahí, eh. Ey, ¿quieres pan, policía? Pan. Déjeme, déjeme. ¿Te comes pan? Sí, sí, eso es gratis. Eso es gratis. Está bueno, policía, el pan. ¿Cómo va a ser? Sí, sí, me lo estoy comiendo, está bueno, me lo estoy comiendo. Háltese, háltese. Pero, ¿ustedes leí el otro letrero? Ah, ¿no le parece el letrero y háltese? Sí, sí, es verdad, háltese, háltese. Y por el letrero, vamos a terminar de leerlo. Aquí dice, paga después que te lo... Paga después que te lo coma. Bueno, Leo, yo te dejo acompañado, ay, ustedes se les suben, ven ustedes. Deuda, no te vayas. Deuda. Pues, mira, que... Ah, pues, ahí se fue. Yo soy amigo de ellos, yo tengo que acompañarlos. Ah, usted tiene que acompañar. Venga acá, venga acá, venga acá, caballero. Ese negocio es mío, ese de pan. Ah. Ese negocio es mío. Ajá. Así que párese, venga, párese. Mire. Ay, yo. Págame los panes, caballero. Yo no tengo cuarto. Que me paguen los panes, caballero. Que no tengo cuarto. Que me paguen los panes. Que no tengo cuarto. Que me paguen los panes. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que no. Ay, deuda. Lío. ¿Y cómo tú saliste de esa? Ay, deuda. Esto es una historia muy corta. Mira. Primeramente tuvimos que hacer una apuesta. ¿Vamos a hacer una apuesta? Si yo prendo el motor tuyo y arranco, no te pago los panes. ¿Cómo así? Pero, y si tú no lo prendes ni arrancas, me lo paga el triple. Tato. ¿Me lo va a pagar el triple? Sí. Dale. Ese motor no lo prende nadie, nada más yo. Prendelo. Prendelo. Si no lo prendes. Prendelo. Prendelo. Ese nada más lo prendo yo, eh. ¡Mueve! 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 Ay, mi madre, Lío. ¿Y tú crees que ese policía no llegue aquí? No, deuda. ¿Y qué es lo que va a llegar? Si yo lo deje a 100 kilómetros de aquí. Bueno, Lío. Yo voy a llegar, tú ves. Hablamos ahorita. Ah, no, deuda. No. No hay problema. Hablamos ahorita. Oye. Lío. Cuídate mucho, mi hermano. ¿Sabes que te llevo? Tato, hermano. ¿Tú sabes? Activo. Activo, tú sabes. Pobre lío, cuando se dé cuenta que el comandante va con él. ¡Oye! Tato, hermano. ¡Gracias!